Arranca los competidores de la cuarta competencia en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente Zeta Shento y por el centro de la cancha King Rupp es el número 5, el que desplaza y toma el primer lugar, ataca ahora por el segundo Eric The Viking, en el tercero se queda Zeta Shento, en el cuarto está el ejemplar Missing Maurice, luego lo viene haciendo por la parte externa el ejemplar Mongolian Kingdom, junto a él aparece por la baranda Angkor Monning, en el penúltimo viene apareciendo el número 8, el ejemplar Mongolian Bonus, mientras que el número 3, Prince Sigi, se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla, King Rupp está adelante, Eric The Viking en el segundo lugar, Zeta Shento, la expectativa en el tercero, Mongolian Kingdom está en el cuarto, en el quinto viene apareciendo el callo Missing Maurice, en el sexto por la baranda Angkor Monning, luego trata de meterse en la pelea Mongolian Bonus, desde el penúltimo lugar, mientras que el ejemplar Prince Sigi está bastante lejos en el último puesto, 49, el parcial para la media milla, King Rupp se mantiene en la punta, con Ricardo González, Zeta Shento, con Maya Sigi, viene a buscarlo por el centro de la cancha, en el tercero aparece Mongolian Kingdom, en el cuarto Angkor Monning, en el quinto viene apareciendo el callo Eric The Viking, mejora bastante el 8, el ejemplar Mongolian Bonus, por la parte externa, dejando en los últimos lugares a Missing Maurice, mientras que el caballo Prince Sigi continúa en la última colocación, 1-13-2 para los 6 Furlong, King Rupp en punta, pero allá viene el caballo Zeta Shento, a tratar de comprometerlo por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Zeta Shento, contra King Rupp, que se defiende, domina el 5, Zeta Shento, el gigantón está desplazando, se va a la punta, King Rupp queda en el segundo, Mongolian Kingdom está en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Mongolian Bonus, pero le gana Zeta Shento, parando en las manos de Maya Sigi, muy fácil, ganó Zeta Shento. En el segundo, King Rupp, tercero para Mongolian Kingdom, cuarto Mongolian Bonus.